Hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo video, si no en mi canal bienvenido y si no también estamos aquí con GameTect y con un episodio, bueno no es un episodio, es un video especial que voy a enseñaros mi gran partida. Fijaos, el dinero que tengo, los años que llevo, los fans no tengo nada, así que, post apocalíptico, bueno espérate, el último de que era, baja periodístico, entonces, nada, ese aburrido me dice poner, no me dice así, porque si, no es por otra cosa. Bueno, vamos a escoger temas zombies, donde está zombies, zombies, y genero información, escoge plataforma, la Xmaster 5, el PC, y la Play System 5, ¿por qué no? Juego, ¿cómo se va a llamar el juego? Hmm... Apocalipsis Zombies 58 Chiquis Motor versión 2 Siguiente Básico 6, versión 7, cuidado, versión 7 Mal, 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 menos, menos, ta, 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 ta Y latip the El multijugador, tiene física Básica No, 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 no. Cooperativo, pero la física básica No, 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 no Quiero desechar el juego Porque tiene física básica ¿Y la física avanzada? Ah, luego topo la física avanzada A lo mejor lo ves Pensaba que lo tenía en ese motor de juego Qué raro No No, no voy a hacer ningún comentario sobre el juego Tiene 114, 116, 120 errores casi 121 Esto sí Vale, 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 vale Vale, dale caña Reciente lanzada por XM, o sea, sociedad anónima Vamos a armar de 5 millones de inventa Vamos a arreglar los errores Venga Vosotros podéis Vamos los errores, vamos Vamos chiquitines Venga, trabajad para mí Ya, 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 ha ganado 60 millones Madre mía Qué medio, qué medio, qué necesidad Yo como os cuento Los últimos así Porque es que tengo así Eso es porque estaba probando Se acabe Y no fastidies O sea, con estos nombracos Y tiene uno un 9 Y el otro tiene un 10 Pues vale Ah, ya puedo terminar Bien Nada sube de nivel No hay reporte de juegos Sí Y unas críticas A ver si están mis equipos De hecho, el juego que acabamos de lanzar Vale, ya tenemos unas muy malas puntuaciones ¿Por qué? Si se puede saber, ¿por qué? O sea, no lo entiendo O sea, no lo hago todo perfecto Que tenía que tener puntuaciones increíbles Y no, había perdido un montón de fans No hay nuevas ideas Es que lo tengo todo perfecto No lo entiendo A ver, que hay cosas aquí que se han quitado Y no sé por qué se han quitado Tengo que investigar La física básica Pues debemos de ver La física avanzada El motor propio Gráfico Toda misión El motor Física básica Física avanzada Ah, pues ya tenía Ah, bueno Me voy a contratar laboral Necesito dinero Vale Me voy a contratar laboral Cinco semanas Esto lo tengo visto en una semana Crear nuevo juego Escoger tema Deportes Simulación Deportes que tengo Todos Más, más Más, vale Escoja la plataforma Xmaster 5 PC Vale, me voy a estar en 5 Elegir motor Motor versión 2 Mediano Fútbol Champion Fútbol Champion Y si en honor a Mayolusa Fútbol Champion Está perfecto Venga Vale Mejor Así puedo sacar juego Que me dé la gana Más, más Más, más 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 Ta No, estoy más sencillas No, estoy más avanzadas Vale Vale Juego online Por supuesto Que tenemos que jugar Juego online Multijugador Ay Es que no puedo Pilar dos cosas No, justo Física básica ¿Por qué física básica? Física básica No, física avanzada Tío Voy a poner a dos cosas Bueno, voy a ponerlo Multijugador Venga Para ahí quiero pisorios Bueno, sí Venga Ah, vale Historia de misiones Vale Motor Vale Jugabilidad Vale Vamos allá A comenzar los juegos Eh, dos vacaciones Dos vacaciones Dos vacaciones Las vacaciones Las vacaciones Las vacaciones Hay que parcharlo Aunque para mí La que ha sido La verdad Menos Más 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 Cinco millones Cinco millones de fans Casi No, unos cinco millones de fans Sí, por ahí O más Fútbol champiñón Espero que se tenga buena puntuación Porque si no Me ha quedado en ridículo En tantos mis sustitores Por Dios Bueno, luego hago Lo que son Unos ases estos En post apocalíptico Hago un post apocalíptico Y vamos ahí Así que tiene buenas puntuaciones Vamos a ver Eso está mal Pero bueno Puesto grande Perfecto Menos Menos Más 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 Gráfico Sonido Voy a poner con este Y a este Voy a poner diseño del mundo Tururu Perfecto Ya está desequilibrado El diseño y la tecnología Qué mal Tengo que entrenarlos todos Para que sean Perfectamente equilibrados A ver cuántos vienen A visitar mi puesto Un poquitos Pero empieza a aumentar El número Ole Pronto llegaré a los 6 millones A lo mejor de cabina del año Sí, qué bonito Venga Venga El siguiente juego Va a ser un A, A, A Bueno Terminan los errores Voy a entrenar a la gente Mientras tanto Más diseño Entrenar Más tecnología Entrenar Eeeeh Ta Tu Más tecnología Tu Más diseño Tu Más tecnología Perfecto Lo mío es que está perfecto 920 920 920 Qué bien Ya casi estamos Cero Vamos Los cero Los cero Los cero Los cero Los cero Los errores Vamos Esos cero Los cero Errores Venga Ya casi están Vamos Sí Vamos ya A ver si subo de nivel Ya No, no subo de nivel Casi Casi Los juegos de rojo están claramente de malas, que pena que no haya sacado un juego de rollo ahí. Bueno, las primeras críticas. Dame una puntuación buena. Os acabo de hacer un posapocalíptico y vais a ver vosotros lo que es bueno. Que no hay reporte de juego, venga. Bueno, por lo menos voy a recuperar fans. Perfecto. ¡Uf! La azobolita ha salido por ahí. Vamos. Dame el reporte del juego. Moto parece ser muy importante. Vale, vale. Vale. Como ahora mismo. Escoger tema. Posapocalíptico. Todos. Ah, ah, ah. The End. Versión. Todos. Locos. En honor. Acción y aventura. Bueno, vale. Aventura no solo acción. Escoger plataforma. Tú. Escoger plataforma. Escoger plataforma. Escoger plataforma. Tú. Heel motor. Tú. Siguiente. 3D. Versión 7. Yo que sí. Dale caña. Dale potencia. Dale poder. Vamos. Dadle poder. Más, 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 menos, menos. Este es el juego online. Vamos. Vamos. Tú sigue vendiendo. Y tú dame muchos puntos. Y para darme una gran nota y mucho dinero. Sí. Llegaré a los 9 millones. A los 9.000 millones, quiero decir. Mira. Nada. Sí, los dos. Les he regalado. Hemos conseguido 20.000 fans. Y me he aprendido un poquito de dinero. Nada. Eso no me importa. De manera de los fans. Eso es lo importante. Y si va con los otros suscriptores. Eso es lo importante del canal. Bueno, 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 bueno. Tiene mucha tecnología y poco diseño. Eso me va a quitar puntos. Y me han ganado 72 millones. Toma ya. Hubo uno que me han ganado 100 y pico millones. O 200 y pico millones. No me acuerdo ya. Menos, menos, menos. Más, más, más. Realista. Doblaje de voz. Bueno, voz de famosos. Hablo de diálogos. Tututututututututututututututututututu. Vale. Dale, caña. Sí. Está bastante igualado ya el tema que hay diseño. Y si se igual hace un poquito más, mejor. No os he dado vacaciones hasta ya no terminéis esto. Venga, qué digo. vacaciones de vacaciones de vacaciones puesto grande de vacaciones de vacaciones si hay más sobre el sonido por su tiempo vacaciones las pesan volver chicos le digo os ayuda vamos darle calor darle potencia y antes bueno pues ahora todos potencia vamos vamos a ver si no a los 6 millones a los 5 millones 900 mil seguro vamos muy casi 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 900.000 vamos trabajar duro y cobrar es vuestro salario sino vamos a 702 errores todo me vamos a recuperar los mil errores este paso es así esto así esto es esto así vale ay no me he fijado en la administración de los estos que mal ya da igual ya pasó venga vamos necesito money y conseguir muchos más venga llegamos a los mil errores venga mil errores llegamos llegamos no llegamos 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 y nos sobra a los mil a los mil 1010 va no son muchos no hay que empujar un final para lograr los errores estamos antes equilibrado de 400 es bastante desequilibrio entrenar más diseño a ver tú entrenar mal diseño 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 también cargo yo de hacerlo venga que creo que más hemos 920 así que mejoras con el máximo no son 120 en este de juegos no y están empleados 120 pero ha habido en los harris de una chen y una chen de estrellas 218 no entrenan venga otro impulso más tú entrenar vamos más diseño tú entrenar a ver más diseño por qué no mejor el diseño estos dos ahora tuve mejora tu diseño mejor o no te lo analices que en mente no escuches acudir de que vamos que te quiten y que trabaja la calle esta parte de la mejor empresa en esto aviso que te saco la mejor empresa en el otro canal dice me toca narices vamos rpg está jugando al tota 2 vale vamos a 5.900.000 5.900.000 Venga Lo vas a dar verdad Que si Si Vamos ahí Necesito de vacaciones Otra vez Que rápido descansáis ¿Eh? Nuevo récord Toma He subido de nivel Entenar Más tecnología ¿Puedo subir la tecnología de nivel? Si En versión de todos locos En versión de todos locos Amor Deis Me estáis tocando las narices Me estáis tocando las narices Y eso no me gusta No, ¿eh? No Muy mal Hay que bajar el diseño Al mío Entrenar No hay que seguirme tú Vamos a bajar un reporte del juego 27.000.000 de ventas Toma ya 27.000.000 de ventas Toma ya 10.000.000 de ventas Toma 11.000.000 12.000.000 Vamos a postrecer En cuanto haga el reporte del juego Vamos a dejar el vídeo ¿Vale, chicos? Vamos 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 a dejarlo aquí A ver qué me lo dice Muy bueno Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Venga, amigos Adiós Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí